¡Alegra, los malquitos dicen! ¡Alegra! Dale, dale ¡Ay! No, no, no te pasa No te pasa, no, no te pasa, no, no, ja Bestia, oye, zombie, ja Que que yo ando con los títeres Títeres, 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 títeres Títeres, 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 títeres Títeres, títeres, títeres Títeres, títeres, títeres Ay, títeres, títeres Títeres fríos con los bichotes, tu jeba está tirándose Que quiere que las chocas, te voy poniendo huevos Caminándome en el bloque, no, que no, no te equivocas Pa' que no con un rebote, un bote que yo le saco Yo le voy durísimo, tú metes en el garete, si me tienes prendísimo Está bien metiendo peca en el bicho, está fundísimo Uh, uh, nadie bichote, pa' tu pintala bonísimo Tí, 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 tí Estamos a cielo a las misiones, un corolla sin el vete Más más huevos con los títeres, no, respete Ya, 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 es que siga, ay, qué sombra, hay kä otra vez que sombra drive a navajera que acá para deer, ver de la mocha más gran, hay timbre descierto Títeres under record, Messia me 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 Messia, oh Messia, oh yeah Sombra Crazy smart Messia, ay, apague crazy Pa' todos los tigres míos de RD Y to' mis tigres de PR Los tigres que andan títeres, títeres de verdad ¡Prr! ¡Ay!